Es una relación que, por un lado, es una comunidad que ya vive junto con proyectos mineros, en Iglesia, en Hachal y en San Juan. Vive porque son empleados directos de las empresas mineras, indirectos de proyectos o de empresas proveedoras, y hay muchísimos sanjuaninas y sanjuaninos vinculados a la minería, entonces ya temores van por otro lado, es como que desaparecen y van a preguntas de interés real, así que ya aparece una relación muy madura. Así que yo creo que el primer término podríamos catalogarlo de madurez. En las comunidades de injerencia, para nosotros lo llamamos ahora de influencia, es mucho mayor esa madurez porque implica que ellos ya saben que trabajos para que se hagan con donaciones solamente no llevan mucho. Es decir, regalar, no sé, una pelota de fútbol dura el tiempo de la pelota de fútbol. Pensar en un proyecto educativo o deportivo es a largo plazo. Entonces ya también las comunidades en su madurez entienden que tienen que buscar proyectos e ideas de desarrollo a largo plazo. Esto que le llamamos sustentabilidad. Y las empresas estamos embarcadas hoy en la sustentabilidad, así que en términos sociales creo que estamos en un momento de mucha madurez, sea las comunidades en general o los proveedores en particular. Bueno, y en este contexto en el que estamos actualmente, que vivimos en la República Argentina, Iván, son momentos difíciles, complicados. Usted lo ha repetido, esto es proyectar a largo plazo, a largo tiempo. Pero, ¿cómo se avizora? ¿Para José María particularmente? Nosotros hoy por hoy estamos pensándonos más hacia adentro y viendo en qué medida justamente la ingeniería nos muestra o nos hace un efecto de espejo para ver cuánto nos sale esa ingeniería y cuándo poder hacerla, el cronograma. Así que vamos viendo con la evolución del país, cómo también evoluciona nuestra proyección y planificación. Obviamente, para vos, para mí, para cualquiera de nosotros, quisiéramos un país estable, sin inflación, porque así como uno vive y puede planificar, así pasa con cualquier proyecto, agropecuario, industrial, manufacturero, minero, lo que sea. Así que estamos deseando que el país pueda tener una estabilidad económica, una estabilidad legal, que nos permita tener reglas claras a largo plazo y con las cuales planificar claramente lo que queremos hacer. La presencia de figuras como el embajador de Australia, el embajador de Israel, el gobernador de Catamarca, digo, son buenas señales de esto, de apoyo, de respaldo. Claramente. Y hoy también que estuvo en San Juan ayer y hoy el canciller Cafiero con su equipo. Así que realmente creemos que son figuras que están también encontrando que San Juan, lo que a veces decimos los sanjuaninos, de alguna manera es una isla. Y sí, porque se van creando condiciones micro que hacen que las condiciones macro no afecten tanto. Obviamente afectan porque ningún proyecto minero se hace solo en San Juan, se hace en Argentina. Entonces, las condiciones de San Juan, por más buenas que sean, son insuficientes sin condiciones nacionales y condiciones también macroeconómicas internacionales. Pero ya que todos estos actores estén en San Juan, hacen que San Juan pueda ir dándoles una imagen de qué es lo que buscan los inversores internacionales cuando están buscando un territorio donde invertir. En el caso nuestro, una empresa canadiense, otras empresas son australianas, la gente de Israel, hemos tenido también esta mañana un desayuno con el embajador, mostrándonos cómo sus desafíos agropecuarios empezaron a brindar soluciones mineras. O sea, fíjate vos cómo empezó a generarse una interrelación interesantísima para todos. Y creo que en ese sentido lo que estamos logrando en San Juan es buscar modelos de integración productiva, no solamente de diversificación, sino de integración. Y creo que estamos en un camino muy interesante. Y esto sirve justamente para eso, ¿no? Para buscar esas interrelaciones. Y entre otras cosas, digo, seguramente se va a seguir poniendo el acento en organizar este tipo de eventos. Claramente, claramente. Porque además el evento, el evento es un momento. Para estar en este evento hubo mucha preparación. Los equipos nuestros están trabajando hace dos meses solamente para este stand. Para que funcione este tipo de eventos.